El objetivo es que la gente se anime a sentarse un ratito en silencio y medite sin experiencia previa, que todos estemos juntos meditando y la verdad es que haya tantas ciudades al mismo tiempo haciendo la meditación genera una sensación muy linda de que todos juntos estamos haciendo algo o haciendo nada, porque cuando meditas no haces nada para generar un mundo con más paz y menos violencia. Hace muy poquito tiempo hubo un encuentro muy masivo en Berlín, ahora esto de conectar varias ciudades. ¿Cuáles son los objetivos justamente de estos encuentros multitudinarios? Los objetivos son celebrar y encontrar una manera de celebrar que sea a través de celebrar yendo hacia adentro. El encuentro de Berlín fue una celebración de los 30 años de la fundación, pero de hecho fue poder tomar conciencia de que no importa de qué cultura seas, de qué país vengas, qué experiencia tengas, qué hagas en lo profesional, qué edad tengas, todos juntos nos podemos sentar y meditar en silencio. Acá no sabés quién está sentado al lado tuyo, somos una única familia. Es increíble, es increíble como el amor está trayendo gente a que hagamos algo mejor y mejor y mejor y mejor por cada uno de nosotros y por el planeta. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener para poder sumarse a esto? Querer ir a casa, el viaje de la cabeza al corazón, querer ir a casa, querer volver a casa, querer lo que todos queremos, que es paz, amor, alegría, entusiasmo, liviandad, como cuando éramos chicos y querer que eso te llegue a vos, a tu corazón y también a todos los demás. Es muy lindo ver como de a poquito se va sumando más gente y cada uno viene a dar lo suyo y a meditar por la paz. Así como antes eran, no sé, 10 ciudades, o sea, hay 200 ciudades en toda América y el año que viene va a ser en todo el mundo. La verdad es muy emocionante estar adentro de todo esto. Gracias. Gracias.